La UTV presenta un informe especial. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras dio a conocer en conferencia de prensa que se suspende la prueba de aprovechamiento matemático como requisito para ingresar a la Facultad de Ingeniería a partir de este primer periodo académico 2024. Se ha determinado el hecho de que se omita una prueba en tema de matemáticas para los casos de ingeniería. Eso no es un indicativo que estamos bajando la calidad, sino que es una decisión porque se estaban haciendo dos pruebas. Ya hay una prueba de aptitud académica que contempla el tema de matemáticas, por lo tanto se va a omitir la otra porque son muchas pruebas para finalmente una carrera. Entonces se va a quedar únicamente con la PAA, pero eso aclaro, no es un indicativo de que esta nueva gestión hoy está disminuyendo los índices de calidad, sino que está tratando de facilitar a nuestro estudiantado mecanismos para que no pasen por dos procesos, sino que dentro de un mismo proceso se va a contemplar. La prueba de aprovechamiento matemático, que era un requisito para todos los aspirantes a la Facultad de Ingeniería, se va a omitir. No se va a realizar en este proceso, los aspirantes van a realizar únicamente la prueba de aptitud académica y ese es un cambio importante porque van a realizar un solo proceso para poder ingresar a la Facultad. Todo el resto de los requisitos se mantiene, por supuesto, en el tema de cupos y rankings, pero van a tener un requisito menos. Las inscripciones para el primer proceso de admisión inician el próximo lunes 22 hasta el 31 de enero a través de la página www.admisiones.una.edu.hn. Es importante que todos estos jóvenes que están interesados en ingresar a la universidad se informen del proceso a través de nuestras redes, a través de nuestra página www.admisiones.una.edu.hn para que ahí puedan encontrar los diferentes instructivos, los diferentes videos de cómo se realiza el proceso de inscripción y todos los demás pasos del proceso de admisión. Estamos apuntando a tener alrededor de 16 mil o 18 mil aspirantes que se inscriban en este proceso y que puedan completar las diferentes etapas y los diferentes pasos. Una vez que finalice la inscripción, inicia el pago bancario de manera simultánea y hasta el 2 de febrero, luego tenemos un proceso de validación, un proceso muy importante que es cuando los aspirantes suben su documento, su fotografía. Es importante que lean los instructivos y que lo hagan de manera correcta para que ninguno se quede y todos puedan continuar en el proceso, se habiliten y puedan realizar la prueba el 7 de abril, que es cuando está planificado. La prueba de admisión se realizará el domingo 7 de abril y los resultados estarán disponibles en la web de admisiones del 10 al 14 de junio. Los estudiantes que aprueben podrán ingresar a la UNA en el tercer periodo académico de 2024. Los aspirantes que no sean admitidos por no alcanzar el puntaje mínimo de admisión podrán inscribirse en el curso propedéutico, el que busca mejorar las competencias de los aspirantes en las áreas verbal y matemáticas. Dania Kirkconnell, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.